La presidenta municipal Beatriz C.L. Entrueba dio por clausurada la mañana de hoy en la Escuela Primaria Año Internacional de la Paz de la Colonia San Joaquín el taller Vivir Mejor Sin Violencia, el cual tuvo como objetivo promover la convivencia armónica y sana para los pequeños y sus familias. Fomentar el respeto, los valores y la armonía entre las familias es responsabilidad de todos. Así lo manifestó la alcaldesa de Campeche al clausurar este taller y pidió confiar en las instituciones que velan por la integridad de las familias campechanas. Es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de los padres, es una responsabilidad del gobierno, del sistema educativo, pero también de los medios de comunicación. Les pido también a todos los chiquitines, a todos los papás, que si en algún momento sufren algún tipo de violencia, no tengan miedo, no se callen, acérquense a un familiar, a un maestro o a alguien en quien confíen. Pídanles que los lleven al DIF, no los vamos a separar de sus familias y si alguien les está haciendo daño, los vamos a ayudar para que no siga pasando. Asimismo, la presidenta municipal agradeció a la directora Tomasa Fernández Briceño por haber permitido entrar a la escuela y haber tenido la apertura para que se den estos cursos para enseñarle a los niños sobre la armonía y la convivencia familiar. Por su parte, Marcia Muñoz Vasconcelos, titular de Desarrollo Social, recalcó que para la actual administración municipal resulta importante contribuir con acciones que permitan erradicar la violencia, un tema doloroso para la sociedad en general, y que desafortunadamente se da en todos los niveles sociales y económicos. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Terecos Gaya. ¡Gracias!